Hola amigos de Hone Studios, una vez más con ustedes en un nuevo video tutorial de la aplicación Adobe Photoshop. En esta ocasión vamos a mirar un plugin de la empresa Topax Lab, con el cual podemos reducir el ruido de nuestras imágenes. Entonces para los que de pronto no conozcan o entiendan muy bien el concepto de ruido, tengo esta fotografía de esta modelo en la que ustedes pueden ver que hay bastante grano en la fotografía. Ese granito, esos puntitos suele llamársele ruido. Entonces vamos a intentar reducir el nivel de ruido para dejar la foto lo más nítida posible. Para eso entonces vamos a ir a filtro, Topax Labs y voy a buscar el plugin que se llama Denoise versión 5. Vamos a cargarlo y allí tenemos entonces el previo. Este plugin ya trae unos presets por defecto, los vemos acá en este lado, al lado izquierdo, con los cuales a veces es más que suficiente. Por ejemplo tenemos acá el mismo efecto en diferentes niveles, light, moderado, fuerte y el más fuerte. Entonces si le aplico el light por ejemplo, pueden observar ustedes como la foto empieza a perder grano. Si aplico el moderado, observen ustedes como ya se empieza a hacer mucho más nítida la imagen. Y si aplico el más fuerte, pues observen ustedes y el más fuerte sería entonces esto. Obviamente entre más fuerte sea el efecto se van a perder un poco más como los detalles de la imagen. Entonces sería bueno utilizar un moderado o un fuerte y a partir de allí tú empezar entonces a jugar con los valores que tenemos acá al lado derecho. Tenemos acá la reducción de ruido, el Noise Reduction. Tú puedes ajustar aquí en menor cantidad o en mayor cantidad dependiendo de lo que tú deseas. Entonces puedes ajustar también acá la Detail Recovery que es para recobrar los detalles. Entonces puedes disminuirlo o puedes incrementarlo para entre más valor subas acá, pues más detalles vas a recobrar de la imagen. Pero observa que empieza a ganarse de nuevo otra vez un poquito de ruido. Cuando tengas el valor que tú deseas, el ajuste que te agrade, simplemente resta darle OK y tenemos allí nuestro resultado. Una fotografía que anteriormente estaba llena de ruido, ahorita la tenemos bastante nítida. Entonces es la manera de eliminar el ruido con un plugin de la empresa Topaz Labs. OK amigos, espero este pequeño videotutorial te haya gustado. Si te gustó dale like, compártelo en las diferentes redes sociales y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Nos veremos en una próxima ocasión. Bye bye.